Teseo Teseo Hemos hablado muchas veces de Teseo, pero la vida de Teseo es tan larga, es tan pródiga en líos. Y vamos a nacerlo primero al tipo este. Es el héroe del ática de Atenas, así como Heracles lo es del Peloponés. Las fuentes para ver algo de la vida de Teseo están en la vida de Teseo de Plutarco. Plutarco era un gran escritor, ¿eh? Y las noticias de Apolodoro, de Diodoro Século, y después los manuales de divulgación, eso que hay en todas partes. O esos relatos infantiles con dibujitos, donde lo muestran en su aventura más famosa, que es aquella según la cual da muerte al Minotauro en medio del laberinto de Knossos. Y la historia que llama la atención de todo el mundo, que es que se va a leer un piolín para llegar al centro del laberinto. Habiendo anécdotas mucho más graciosas, como estas que vamos a contar ahora. Parece que Teseo era más joven que Heracles, incluso lo conoció siendo niño. Vivió una generación antes de Troya. Dos de los hijos de Teseo fueron a la guerra de Troya. Era hijo de Egeo, ya saben ustedes, ¿no? De Egeo y Etra. Y parece que fue así el asunto. Egeo había tenido varias mujeres, concubinas, y no conseguía tener hijos, el tipo por más que se empeñaba. Por decirlo así. Insistía el hombre. El hombre el insistidor como el burro. Sí. Pero no tenía hijos. Entonces fue a consultar al oráculo de Delfo, como hacían todos los que no conseguían tener hijos a pesar de insistir como el burro. Y en realidad todos los que tenían alguna tribulación. Y el oráculo le contesta con unos versos muy oscuros, como corresponde a un oráculo, que no le va a recitar el mar de infierno. Dice, estos versos prohibían desatar el odre de vino antes de llegar a la ciudad de Atenas. Dice, ¿qué dice este loco? Dijo Egeo. Se desvió de su ruta al regreso para consultar al rey de Tresén, Piteo, para ver si entendía los versos. Dice, aquí el oráculo me ha dicho unos versos que debería ser de Jorge Dorio. ¡Ja, ja, 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 ja! Este... y Piteo comprendió los versos, pero no le dijo nada. El caso es que embriagó a Egeo, que vendría a ser en este caso el odre de vino, y a la noche le puso a su lado a su hija. ¿A la hija? A la hija de Piteo, que se llamaba Etra. Y el otro medio encurda y qué sé yo, bueno, en fin. El caso es que Etra concibió un hijo de Egeo, que fue precisamente Teseo. Pero otros dicen que en realidad Teseo, como todos los héroes, era hijo de un dios. Era hijo de Posidón. Y sucedió que esa misma noche de la curda de Egeo, Etra había ido engañada por un sueño inspirado por Atenea a ofrecer un sacrificio a una isla. Y allí, en esa isla, Posidón la violó. ¿Qué pasa? Ah. La realidad, ¿no? Disculpen ustedes. Sí, sí. Bueno, nació Teseo. Supongan que sí. Que era hijo de Posidón, como padre celestial, y de Egeo como padre terrenal, como casi todos los... Se le ocurrió con los héroes. Los héroes. Asimismo, Heracles también era hijo de anfitrión, pero de Ceres. Bueno, Teseo pasó los primeros años en Tresén confiado a su abuelo Piteo. Porque el viejo Egeo, que era de Atenas, no lo quiso llevar porque le tenía miedo a unos parientes de él, los palántidas. Que se le pasaban, se lo pasaban tendiéndole celadas y atacando a sus parientes y qué sé yo. Entonces, que eran unos primos de él, los palántidas. Porque le tenían bronca. Entonces tenía miedo por el hijito. Dice, yo llevo un hijo de corta edad, y estos desgraciados son capaces que me lo matan. Porque hablaba mal. Pero cuando se fue de Tresén, la dejó a Etra en Tresén con el chico. Le dijo, mira, cuidame al nene. Y yo voy a hacer esto. Voy a ocultar una espada y un par de sandalias abajo de una gigantesca piedra. Y yo te recomiendo, oh Etra, esposa mía, que no le reveles a Teseo el secreto de su identidad, a saber, la de ser hijo del rey de Atenas, hasta tanto no sea lo suficientemente vigoroso como para mover esta piedra y sacar debajo de ella estas sandalias y esta espada. Etra le dijo, que ganas de joder que tienes Egeo, porque realmente es una maniobra totalmente supergua. ¿Pero joder? Claro, pero bueno, ese era el asunto. Pasan 16 años, y ya a los 16 Egeo, Teseo pelaba las naranjas solo. Tenía un gran vigor físico, y entonces la madre consideró que estaba en situación de revelar el secreto y le dijo, mira Teseo, vos en realidad sos hijo de Egeo, rey de Atenas, y tenés que cumplir con el siguiente mandato. Vas a correr esta piedra, vas a sacar debajo de ella una espada y un par de sandalias, te vas a poner la sandalia, vas a tomar la espada, y vas a ir a Atenas con tu papá. ¿Qué? Dijo Teseo. Dijo de nuevo, Etra, y Teseo dio un patadón y hizo volar la piedra, se puso la espada, empuñó las sandalias, y dijo, ¿a dónde está Atenas? Etra le dijo, Atenas queda para allá, pero ten cuidado hijo mío, es conveniente que tomes la ruta marítima, porque el camino de la costa está lleno de peligros. ¿Qué pasaba? En ese momento Heracles era prisionero de Ónfale, prisionero no era esclavo, había sido vendido como esclavo a Ónfale en Lidia, hemos contado esta historia hace poco, y entonces mientras duraba la ausencia del héroe, todos los monstruos que estaban ocultos por temor a Heracles, habían salido a pastorear otra vez, y andaban por ahí, andaban por ahí, meta cometer depredaciones, tanto los monstruos como los bandidos, que aprovechando la ausencia del héroe de Tirinto, hacían de las suyas. Entonces la madre le aconsejó a Teseo que fuese por mar, pero Teseo tenía ganas de imitar a Heracles, en realidad lo había conocido cuando niño. Cierta vez llegó Heracles a Tresén de visita, y todos los niños huyeron, creyendo que se trataba de un gigantesco león, porque como todos ustedes sabrán, Heracles vestía con un gamulán de león. Y todos menos Teseo, que enseguida agarró una espada y se puso en guardia y le dijo, ¿qué te las das? Y tenía un fuerte deseo de emular a Heracles, entonces le dijo, madre, voy a ir por tierra, justamente por ser este el camino más difícil, porque yo tengo muchos deseos de cosechar famas y honores, con hazañas de las cuales las generaciones futuras hablen, y bueno, así sigo hablando durante una media hora. Muy bien, y empezó el camino hacia Atenas, donde estaba papá Eger, y se encontró con un montón de bandidos, de monstruos, de atorrantes, ladrones, sinvergüenzas, y hemos hecho una listita de algunos de los que se encargó Teseo. Primero mató a Perifetes en el Pidauro. Perifetes, lindo nombre, ¿eh? Sí, Pompasador. Era hijo de Festo, y como tenía débiles las piernas, se sostenía con una muleta de bronce. Y justamente con esa muleta hacía sonar a los viajeros. Tipo esperaba ahí en el camino, cuando pasaba uno, callaba la muleta y le rompía el mate. Teseo lo mató con la misma muleta y se quedó con ella, así que le afanó la muleta. No sé para qué la usó después, pero... Al otro no le servía ya. El segundo es un poco más pintoresco, el segundo bandido. Es el bandido Sinis, el doblador de pinos. Que tenía una fuerza impresionante, fuerza que utilizaba para tomar un pino y doblarlo y atar a la punta a un hombre. Y después soltaba el pino, que el hombre se agarraba un pedazo para cada lado. Como un escupido de músico salió. ¿Eh? Como una onda. Sí. A veces lo partía en doble, a veces lo tiraba allá donde Judas perdió el poncho. Sí. Entonces vos pasabas por ahí, ese era un camino difícil. Si no te agarraba Perifetes con la muleta, te agarraba Sinis y decía, venga jefe. Tiraba un pino para abajo, te ataba la punta y después soltaba el pino y vos salías... ¡Eh! Y no te vieron más. Este... Decían que era hijo de Posidón. Y tenía una hija, Sinis. La hija se llamaba Perigune. ¿Qué haces, Perigune? Perigune. Ahora bien, llega a Teseo. ¿Eh? Saltándole una patita, se llevó, tachín, tontón. Y dice, vení, le dice Sinis, que ahora vas a ver lo que fue. Y Teseo, más que que vas a doblar el pino, y que el pino lo agarró y le rompió el marote. Pero, la hija Perigune se escondió mientras Teseo se encargaba de su padre en una plantación de espárragos. Que había por ahí. No. Se escondió entre los espárragos, agachada entre los espárragos. Sí. Y cuando Teseo terminó de matar al padre, se encargó también de la hija. ¿La mató, dice usted? No, no la mató, sino que la benefició ahí mismo entre los espárragos. Y tuvieron unos hijos cuya estirpe siempre tuvo alta veneración por los espárragos. ¿Ah, sí? Bueno. Después de eso, se encontró con la chancha de cromión. ¿La chancha? La chancha de cromión. La chancha de cromión era monstruosa. Posiblemente era hija de Tifón y Esquidna, que son un cuadrillo y una yegua que han dado una estirpe de monstruos. ¿Eh? Como el canserbero, el perro hortro, etcétera. ¿Qué quiere que le haga? A la chancha le llamaban fea. ¿Por qué era? ¿Por qué era? No. Porque así se llamaba a la vieja que la cuidaba. Y a ella también le pusieron fea. Procurando que el mundo no la vea, ahí va la pobre fea camino del taller. Bueno, a la chancha la mató de un sablazo directamente sin ponerse a hacer mucho bulebu. Sí. No la llevó para los espárragos. No. Parece que no. No le gustaba. Siguió camino, pero qué barbaridad, ¿no? Y se encontró con Esirón. Esirón era un corintio que también, mejor dicho también no, porque todavía no hemos visto ningún hijo de Pélope. Era hijo de Pélope y andaba por las rocas esidóneas y obligaba a los viajeros a lavarle las patas. Sí. Pero es lo que era un chancha, ¿eh? Y un tipo pasaba por ahí y dice, a ver ese petillo que viene por el camino me está gustando para que me lave las patas. Y ahí te hacía lavar las patas, pero eso no era nada. Por ahí estaba en lo mejor del asunto, lavándole las patas. Y el tipo te metía una patada. Y como el camino era pegado al mar, te caías al mar. Y en el mar te agarraba una tortuga gigante que te comía. Ajá. Era horrible pasar por ahí. Sí, ya veo. Los viajeros decían, cada vez que paso por ahí, me agarra Esirón, me obliga a lavarle las patas, me encaja una patada, me tira el agua, me agarra una tortuga y me come. Es lo más que lo podés contar, le decía. Bueno, Teseo lo mató. No dice como lo mató, no me acuerdo como lo mató, pero podemos conjeturar que se negó a lavarle las patas o que hizo como... Yo hubiera hecho así. Claro, como lo hubiera hecho. Sí, yo hubiera hecho así. ¿Usted teseo? Yo teseo. Él tesea. Sí, ¿no? Yo me hago el que le voy a lavar las patas. Sí. Y cuando, antes que el tipo me pegue una patada... Lo tiró en él. Lo cacho en la caldoca. Lo cacho y le tiro y lo siento. Listo. Y ahí es donde lo siento... Sí, lo patea usted. Ahí lo pateo yo y lo tiro a la tortuga y le digo, la mente que está de huevo. Sí. A ver si te gusta, le digo después de arriba, si te gusta que te anden haciéndote lavar las patas y... O si no, lo agarro y lo afogoto y digo, ahora lavame las patas pero con la lengua. No sea cruel. Ah, no. Así que te gusta que te lave las patas, te gusta. Sí. ¿Eh? Un olor a cayorda tenía el tipo que... Esto que se lo lavaban seguido. Sí. Después viene Sergión. Sergión tenía una guarida, detenía a los viajeros y los convidaba a pelear. Y los vencía. Y una vez que los vencía, los mataba. Era muy sencillo, Sergión. Pero no así procustes. Que tenía dos camas. Famosas. Una cama corta y otra cama larga. A los viajeros altos los obligaba a atenderse en la cama corta. Y a los viajeros breves los obligaba a atenderse en la cama larga. Entonces, si a uno le sobraba cuerpo, le cortaba las patas para emparejar. En cambio, si a uno le faltaba, le se estiraba los huesos. Ah. Para que todos cupiesen exactamente en los lechos. Ese era un hombre prolijo y criminal. Bueno, lo agarró Teseo y lo cortó en pedacitos. Lo tiró arriba de la cama. Sobraba lugar. Bueno, después de tantos crímenes, se calzó Teseo. Y ahí fue donde se hizo purificar por la raza de los Pitalidas. Después de cometer crímenes, los griegos se hacían purificar. Y una vez purificado, entró en Atenas, en el día 8 del mes, Hecatombeón. Llegó, y el padre Egeo estaba en ese momento bajo el poder de Medea. Medea, la hija de este, es el rey de Colquie. Y Medea era maga y mala. Sí. Y adivinó que era Egeo. Pero, que era Teseo. Pero Egeo no se dio cuenta. No lo reconoció. Ajá. No lo reconoció. No. ¿Eh? No lo reconoció. Y Medea, en vez de... No, no... No se habrá hecho. No, no, no lo reconoció. No, no. ¿Eh? Se hizo. Y Medea, en vez de decirle, Che, Egeo, este es tu hijo, Teseo. Porque no se dio cuenta, Egeo. Egeo no. No se dio cuenta. Medea no le dijo nada. No le dijo, mirá, ese es, eh. Sí. Teseo. Se hizo la otaria. ¿Por qué? Porque tenía maldad, tenía. Ah, era maldad. Y quería liquidarlo a Teseo. Quería. Quería. Si me permite el pleonasmo. Y... Todavía le dice... A Egeo. Lindo todavía le dice. Eh, le dice a Egeo, mirá, este me parece que es un enemigo por la cara. Así que, ¿por qué no le invitamos a un banquete y le echamos unos de DT o algo en el... En los manjares y lo liquidamos? Sí, sí. Dice Teseo que estaba, como se ha dicho, bajo el poder de Medea. Teseo. Y que respondía, sí, Egeo. No, Teseo dijo, perdón. Yo estoy diciendo Teseo por Egeo y viceversa todo el tiempo. Porque no lo reconoció usted. Porque no lo reconoció. Sí, le dice, vamos a hacerlo sonar. Sin saber que era el hijo. Epa. Entonces, che, mirá lo que son las cosas, eh. Justo en el momento en que le había llenado la copa con veneno. Egeo, a su hijo Teseo, sin saber que era hijo. Teseo saca la espada para cortar el... para cortar la carne. Porque era más ordinario que papel de cueste. ¿Entiendes? Sacaban la espada, cortaban. El churrasco con la espada. Cortaban el churrasco con la espada. Este, qué sé yo. Venían con los cubiertos ya. Sí, sí, el pan a tiro, no sé. Bueno, eh... Y entonces Egeo le reconoció la espada. Bueno, por fin. ¡Oh! Momento, tenga mano, dice. Esa espada es la misma que yo puse junto con un par de sandalias bajo una gigantesca roca entre zen diciéndole a mi esposa Etra. ¡Oh, esposa! Cuando mi hijo sea lo suficientemente vigoroso como para mover esta roca y sacar debajo de ella esta espada y esta sandalia, pues le revelerás el secreto de su verdadera identidad que no es otra que la del hijo del rey de Estenas, que soy yo mismo. Todo eso dijo Egeo. Todo eso dijo sin atragantarse. Entonces, no lo envenenó, se salvó Teseo y comienza entonces la vida más azarosa y famosa, Teseo, etcétera, etcétera. La vida pública. La vida pública de Teseo. Pero estas son las primeras hazañitas de Teseo y son, por cierto, muy pintorescas. No me diga que el tipo ese que doblaba los pies y lo tiraba allá. Sí. Tiraba al tipo como si fuera con una gomera. Era lindo. Era lindo. Y el otro, el que se hacía lavar las patas. ¡Oh! Qué lindo. A mí me gustaría ser un tipo así guapo y pesado. Pasaste a lavar las patas. Y me hago lavar las patas. Me paro ahí en la vereda, casero, en una esquina. Me siento en un pilar con las patas colgando. Y pasa uno. Y pasa uno y le digo, ¡A ver, vos! Vení, vení, no corra que es peor, no me haga bajar, ¿eh? No me haga bajar porque me ensucio. No corra porque si te corras se me ensucian más. Y después va a tener malaburo. Ah, dice. Vení, grabame las patas. Ahí está. Ahí entre los dedos esas cosas negras. No falta poca gente por la vereda, ¿no? No te apures. 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 Qué lindo, ¿eh? Sí, ¿y a quién podemos dedicar estas aventuras juveniles y divertidas? El joven teseo que después siempre me divierte contar que fue rescatado por Heracles de los Infiernos, donde lo había asentado Hades en la silla cruel. La silla cruel era una silla que vos te sentabas y no te podías levantar. No, ¿y qué quedabas ahí? Y quedabas ahí pegado, como muchos oficinistas. Ajá. Que tienen como apodo trasero de fierro, o sea, otra cosa, porque no se levantan nunca de la silla. Pues bien, ahí estaba Teseo y Heracles le pegó un tirón tan violento que consiguió despegarlo de la silla cruel. Sí. Pero no sin dejar un trozo de los glúteos de Teseo pegados a la esterilla. Era de piedra, así. De piedra. Y desde entonces, y aquí lo gracioso, se dice que los atenienses tienen las posaderas muy pequeñas. eran famosos en la antigüedad clásica los atenienses por tener la cola flaca. medio rastantes. Y es que era por eso, porque eran descendientes de Teseo, que había dejado un pedazo de ella en una silla. Sin tener tiempo ni siquiera a tratar de despegarla con algo, qué sé yo. Así que es fácil identificar las atenienses. Sí, sí. Conozco alguna. Tenía como un sartenazo, digamos. ¿Y la silla esa qué quedó? Después, como en un museo, quedó ahí y la mojaba. Sí, quedó ahí, no sé hacerlo. Imagínense, el tipo no tenía tiempo para nada. Y dice, yo te arranqué. Te salvé. Te salvé, que más que... Mientras el otro venía caminando, como si tuviera callos plantales. Bueno, se lo dedicamos a Teseo, que es un héroe muy simpático. Sí, sí. Muy simpático. Un poco cruel, como todos estos héroes, pero ya le digo, no son bibliotecarios. De santos lugares. Son héroes en la antigüedad clásica. A Teseo y a la chacha. No, a la hija... No, a mí me gusta, ¿sabe quién me gusta? El villano que por lo menos combatía, que lo invitaba a pelear. Claro. Ganaba, ganaba y si perdía, perdía. Pero era, me parece leal. ¿Qué mirada le decía? A la hija de Cini también, que se escondió entre los espadas. Ah, sí. A esa me gusta. Bueno, pero ¿qué le podemos dedicar a toda esta gente? No te sé que los bandidos, al menos los bandidos mitológicos, parecen bastante más divertidos que los bandidos de carne y hueso. que te afanan y te matan por cinco pesos. Bueno, no son más entendibles. Responden a una fatalidad. Está en su naturaleza. Estos son los que arriesgan a que pase un Teseo. Los otros no, porque el Teseo no lo afanan. Afanan y yo, a viejitos que conducen taxis, ¿qué va a ser? Entonces, me cae más simpática esta junta de bandidos crueles que la otra junta de bandidos crueles también, pero estúpidos. que junta igual, ¿no? Pero igual son malas juntas. Y malas juntas es el tango que en recordación de Teseo de Atenas toca la orquesta de Julio de Caro para que baile toda la hélade. Adelante. Minos, el rey de Creta, tenía un pibe, un muchacho, androgeo, y un día, un día lo mandó a Atenas a unos juegos, a unas competiciones, algo de carácter agonal, y tuvo un accidente. No se sabe si lo mataron unos patoteros, si lo mató el toro de Creta, que en aquel momento andaba por Atenas haciendo de las suyas, el caso es que se murió el chico de Minos, androgeo. Y Minos, rey de Creta, que era un tipo muy mal llevado, y que tenía una flota y un ejército muy grandes, impuso a los atenienses como compensación por la muerte de su hijo un castigo, un tributo espantoso. Cada nueve años los atenienses tenían que enviar siete muchachos y siete doncellas. Nueve años, es decir, a la terminación de cada gran año que duraba nueve. Mandaban siete chicos y siete muchachas a Knossos, la capital de Creta, y allí les tiraban los muchachos y las muchachas al minotauro, que era aquel monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre que estaba en el medio del laberinto, lugar que todos ustedes conocen. no parece mucho alimento que digamos para el minotauro. Siete, a ver, son siete muchachos y siete chicas cada nueve años, son catorce personas, calculemos, déjeme hacer la cuenta, cada tres mil trescientos días, calculemos, catorce personas cuánto pueden pesar, setenta y dos, mil kilos. Pues son mil kilos para tres mil trescientos días, es fácil la cuenta, son algo así como trescientos treinta gramos de carne por día, moría de hambre. Una dieta Ah, está bien. No, la dieta de un petizo. Pero si lo acompaña con ensalada no está mal, le darían algún refuerzo, porque con eso no hacemos nada. Sin contar con que no era que iban recibiendo trescientos gramos de nerca cada día, sino que le mandaban todas, los mil kilos, cada nueve años, supongo yo que en la ausencia de heladeras eléctricas, no haría como Cantalupi, diría Jauretche, este, pero se les pudrirían los cadáveres, que en broma, disculpenme, ¿no? Se les puede salar, pero bueno, vaya a saber cómo es. El caso es que ese era el tributo, siete doncellas y siete mancebos cada nueve años. Poco después de la llegada de Teseo a Atenas, príncipe llega desde Tresén, justo vencía el plazo para, de la tercera vez en que los atenienses tenían que mandar ese tributo. Y Teseo sintió tanta lástima, particularmente por los padres y las madres de aquellos muchachos que tenían que ir a hacer pasto del minotauro, que se ofreció a ir el mismo y se boizó. En realidad, el asunto se hacía por sorteo. En el Tribunal de Justicia había un sorteo y sorteaban siete y siete. Y a veces se casan, caracho. Otros dicen que Teseo salió por sorteo, pero lo más probable es que haya ocurrido esto. Parece que Minos elegía personalmente las víctimas. Venía desde Creta con una gran flota, se paseó y decía, este me está gustando, aquel, aquella. ¿Se parece Alejandro al sorteo para el antidopio en el mundial, digamos? Algo así. También allí había un rey que ponía el dedo. Y... No es casualidad que haya salido entonces Teseo. Pero... Teseo no había nacido en Atenas, sino en Tresenga. Había un inconveniente jurídico. Pero Teseo le dijo, mira, yo voy. Pero quiero esto. Si yo consigo matar al Minotauro con mis propias manos, este, lo mejor, lograré de este modo que el tributo sea suspendido. Si puedo matar al Minotauro con mis propias manos, el tributo será suspendido. Y será suspendida la charla si no terminamos allí, hermano. Elijan. Si ustedes desean seguir en eso, yo no tengo ningún inconveniente en terminar el programa, ponemos discos y nos divertimos todos muchísimo. Sí, pero no se puede hacer. Yo no puedo hacer una charla legítimamente para todas las personas que están aquí y para, supongo muchas que estarán en su casa, teniendo en cuenta los intereses de quienes han tenido la mala suerte y quedar allí. Yo lo lamento mucho y vamos a hacer lo que podamos. Pero, pero no, no es legítimo ese reclamo, amigo. Bueno, ya lo vamos a hacer. Bueno, el caso es que va Teseo. No Teseo ahí arreglar este lío, no. Va Teseo como miembro de ese contingente para ser comido por el Minotau. Pero Teseo no era Gil. Y entonces hace algunas cosas. por empezar entre las muchachas manda a dos chicos amigos de él un poco afeminados que tenían pinta de mujeres. No se iba a dar cuenta. Caramba. Pero además les hace tomar baños calientes, los hace depilar, los hace huir del sol, les hace crecer el pelo y los pone entre las doncellas para engañar llegado el caso a Minos. y se le volviera la vaca a toro. Y se va. Zarpa una nave llevando esa carga. Dicen que el este el comandante de la nave era Nauzitón, famoso navegante. Y el papá Egeo le dice mirá Teseo llévate iba con velas negras el barco porque se trataba de una finalmente de una comitiva fúnebre. Iban a la muerte esos chicos. Pero dice lleváte unas velas blancas le dice el papá Egeo a Teseo y si consigues volver con éxito al entrar en el puerto de Atenas en el puerto del Pireo y sa por favor las velas blancas para que yo sepa que te ha ido bien. Muy bien. El oráculo además aconsejó hacer un sacrificio a Afrodita le hace un sacrificio a Afrodita a Teseo una cabra que al morir se vuelve macho cabrío dice Afrodita está con nosotros y estaba con él estaba con él ¿sabe por qué? porque todas las minas se le empezaron a regalar a Teseo pero caramba zarpó el día 6 de Muniquión o sea el 3 de abril a los que sospechamos el griego llegó a Creta algunos días después bajó Minos al puerto de Cnosos para contar las víctimas a ver si estaba todo bien ni bien vio a una doncella que se llamaba Perivea se enamoró de ella Ustedes ya saben cómo era Minos un tipo muy flojo de sincha y enseguida la encaró el tipo ya la quería poseer ahí mismo y Teseo le salió al cruce Teseo que además ya había tenido un estofado con ella y con otras doncellas dice momen tenga mano tallador le dice Teseo yo como hijo que soy de Posidón tengo el deber de velar por las doncellas ante los ultrajes que les infligen los tiranos toma dice así que vos sos hijo de Posidón dice Posidón nunca respetó a doncellas ninguna ¿qué te pensás? hijo Minos que era hijo de Zeus y dice ¿a qué no me demostrás que vos sos hijo de Posidón? y agarró Minos y tiró un sello que él tenía al agua y dice anda a buscame este sello Teseo dice yo te lo voy a buscar pero vos antes de mostrame que sos hijo de Zeus como no dijo Minos padre escúchame gritó para arriba y Zeus le mandó tres, cuatro truenos y cinco, seis relámpagos que temblaron todos ah dice en verdad dice Teseo vos sos hijo de Zeus y ahora para demostrarte que soy hijo de Posidón me voy a tirar al mar y voy a recuperar tu sello se tiró al mar lo vinieron a buscar un 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 cardumen de de delfines lo llevaron al palacio de de las nereiras y ahí mismo Posidón en persona le devolvió el sello Tomás dice llévale a Sejil para que vea quién sos vos anda a nano le dijo el tipo si y le dio bueno todo en orden Teseo como se ha dicho venía muy bien con Afrodita muchas de las doncellas algunas de las doncellas lo habían invitado a sus lechos y Minos el rey de Creta tenía una hija Ariadna y se enamoró de Teseo a primera vista lo vio ay y dijo parecía Daniela de Ciudadina bueno y le dijo mira flaco te ayudaré a matar a mi hermanastro después de todo hermanastro de ella en el minotauro si me llevas como esposa a Atena si ya te llevo como no ahora bien Dédalo el arquitecto y el artífice que tenía Minos a su servicio le había regalado a Ariadna un ovillo de hilo y aquí el cuento de ovillo de hilo pero este ovillo era mágico no era un ovillo cualón que di lo chanchero era un ovillo mágico que tenía la virtud de irse desenrollando y de ir buscando el destino que uno quisiera y entonces Ariadna le dio el ovillo al punto y le dijo mira metete al laberinto y deja que el ovillo te guíe anda atrás del ovillo matalo al minotauro y para eso te voy a dar una espada y le dio una espada que tenía en el bolsillo nunca salía de su casa sin una espada Ariadna el otaba el caminante ni tampoco sin un ovillo de hilo y dice y a la vuelta nos vamos todos para Atena y somos todos felices que tanto ni que tanto muy bien así lo hace Teseo llega al centro del laberinto y así mata al minotauro algunos dicen que con sus propias manos para cumplir el convenio otros dicen que con la espada de Ariadna otros que con su famosa clava sale del laberinto guiado por el ovillo mientras lo iba eh componiendo de nuevo rebobinando rebobinando para no decir ovillando otra vez si no se produce una especie de incesto de los que no quería Alfonso E. Dodé bien y salpicado con la sangre del minotauro llega y en la tapuera esta Ariadna que medio estaba cogoteando en la puerta del laberinto a ver si venía ay dice se gaste que es eso mientras tanto los dos muchachos que se habían disfrazado de doncellas habían matado a los guardias del recinto de las doncellas y Ariadna había preparado unos barquitos para salir todo rajando sale toda la comitiva rajando Teseo en el puerto hunde unos cuantos barcos cretenses y se casan en la nave con Ariadna hacen escala en Naxos y ahí sucede algo inexplicable Ariadna se pone a dormir en la playa y Teseo se hace a la mar nuevamente y esto no se explicó nunca quizá porque había conseguido una nueva amante Eglé quizá quizá porque pensó que en Atenas iba a armar un escándalo viendo que él venía con la hija de quien le habían puesto un tributo tan pesado a los suyos quizá tal vez el rey el dios Dioniso lo amenazó en sueño puede ser el caso es que Dioniso mismo una vez que Ariadna quedó sola en la playa se le apareció para prestarle socorro y se casó con ella allá no había tanto lío de divorcio en aquel tiempo las cosas eran bastante más sencillas te garant hay también quienes hablan y es interesante contar esto del cruel Tauro que era un general de minos que ganaba todos los juegos y cuentan esto para explicar cómo se enamoró Ariadna de Teseo Teseo lo desafió a Tauro a pelear y Ariadna lo vio peleando y dice ah mío mío pero bueno no importa después de todo este mucho esto pero este este olvido de Teseo esta esta mancada de dejar Ariadna tirada en la playa fue castigada Zeus se enojó se enojaron muchos y por empezar le inspiraron un olvido a Teseo Teseo se olvidó de Izar la vela blanca que había prometido Izar y su padre Egeo que estaba esperando su regreso vio las velas negras y cuando vienen las velas de Ayolas y creyó que todo había salido mal se apurado como era se suicidó arrojándose al mar que desde entonces se llama Egeo antes se llamaba Scalabrini Ortiz pero hubo otro castigo peor para Teseo Teseo se casó finalmente con su cuñada no con la cuñada no, no, no por favor Dios lo permita no se casó con Fedra la hermanita de Ariadna todo fenómeno después de todo era un poco menor Fedra estaba más pero Teseo tenía un hijo anterior de antiguo que se llamaba Hipólito muchachito pibe iba a decir otra cosa pero bueno y Che Fedrita se enamoró del pibe y se enamoró de qué manera Hipólito se ejercitaba en el gimnasio y esta lo espiaba en el gimnasio se ejercitaban desnudos los muchachos y allí lo vio Fedra y le agarró una cosa empezó a no comer a enflaquecer finalmente una de las doncellas se dio cuenta y le dijo mira Fedra escribile una carta dice este muchacho y aprovechando que Teseo se había ido para una de sus aventuras quizás estaba en el mismo infierno vayas a ver ella le escribió una carta dice querido Hipólito dice escribía más querido Hipólito dice tu viejo es un desgraciado dice dice yo te quiero y por qué ya que estamos sobre el mismo techo bajo el mismo techo o quizás sobre el mismo techo porque no estaban en la terraza qué te parece si los amamos total quién se va a dar cuenta si nos ve juntos somos como hermanos no sé si me interpretás lo que te quiero significar dice cualquier día de esto yo hago como que me voy de casa de casa con Z y vos también lo encontramos y ahí empezamos dice acá todos bien espero que ustedes también aparte dice mi familia la casa real de Creta ya sabemos lo que lo que era Europa que se la transó Zeus ya sabemos lo que era mi propia madre Pacify que hasta con un toro salió así dice que estamos destinadas a la deshonra las mujeres de la casa real de Creta sigue una mancha más que le hace al tigre y cosas así y el otro me digo que se asustó se horrorizó quemó la carta y fue hasta la Saepi los que sospechamos el griego pieza hasta la pieza de de Fedra y a recriminar le dice ¿cómo haces una cosa así? y la otra mirá si son ¿sabe qué hizo? agarró y arrancó el vestido y empezó a gritar y dice me violan me violan me violan y el otro salió rajando y pues entonces esta agarró y le escribió una carta a Teseo diciéndole che Teseo dice el marido mío era el marido tu hijo dice Hipólito se ha querido propasar con su madrastra que vengo a ser yo Deseo le yo dice pero dice será de Dios será de Dios si me tocan todas a mí que el minotauro que el toro decreta que me mandan al infierno pero no gano será me caigo y me levanto todas esas cosas que dice uno y se acordó que su papá Poseidón él tenía acomodo con Poseidón pero un Dios le concedía algunos deseos y dijo que se muera dice ese desgraciado que un monstruo marino lo mate y justo Teseo sí Teseo Hipólito se iba rajando para Mar del Plata para Mar del Plata para Tresen era por ahí cerca en un carro y en una de esas sale del mar una ola y junto con la ola un terrible monstruo marino o quizá un toro discrepan los testimonios y lo mata Teseo a Hipólito a Hipólito al hijo de Teseo todo por culpa de Fede pero todo también por culpa de aquel abandono de Teseo de aquel olvido de Teseo por haber dejado a esta chica Ariadna abandonada en la plaza todo se paga Teseo dice pensar que el día en que volví pensé que todo iba a ser felicidad se acordó de cuando le echó pie a tierra en Atenas por cierto fue un 8 de octubre mire que día que anepción para los que queremos el hermanaje griego él no sabía que su padre había muerto y no sabía lo que le esperaba a su hijo pero ahí otra vez el peligro del destino griego que castigaba la demasiada suerte la iblis la demasía estaba rigurosamente prohibido por el destino tener demasiado de algo y aún el demasiado valor y peor que nada la demasiada suerte eran castigados y así le pasó a Teseo y al pobre Hipólito que sin comerla ni beberla quedó allí tirado abrazado a unas raíces víctimas de vaya a saber qué monstruo marido ¿a quién dedicará esto? Yo creo Alejandro que es medecer en este programa que tiene una línea de dedicándose y de conducta en este sentido pensar en aquellas personas que incluso marcadas por un destino un destino necesariamente heroico saben que ese destino consiste en enfrentar ciertos monstruos aun cuando el enfrentamiento con esos monstruos conduzca a la muerte quiero decir nuestro amigo Odiseo enfrentándose en esos trabajos que él bien pudo haber eludido creo que también el monstruo Heracles dice usted exactamente pero nosotros lo llamamos así no no pero Heracles Odiseo es Ulises por eso no pero digo hablo de Odiseo también Odiseo también enfrentó a monstruos claro Heracles es el primero Odiseo es el segundo y digo porque los monstruos no son siempre esos animales extraños y espantosos que salen del agua a veces el monstruo son las propias dudas el canto de las sirenas y también un enemigo el godo el maturrango digo para nuestros héroes toda esa gente se merece justamente una mirada que difiera de aquel momento en que la gloria los abandona y entonces se reúnen las comadres y miran a un tipo que tuvo por ahí una infancia sin juguetes un destino sin amor y cuando lo miran con cierta mirada y con miseración dicen ya está listo señores para la radio y no para la televisión un amigo de nosotros canta como abrazado un rencor y dice que efectivamente está listo el pobre Hipólito y también el pobre Teseo para la televisión simplemente le decimos al señor director que disponga de las cámaras no nos llamamos una cámara tampoco nosotros tenemos a un héroe de los pobres un héroe de los pobres que es Teseo Teseo es el héroe del área metropolitana de Atenas el Ática el estado de Atenas era el Ática y tiene innumerables hazañas tan grandes son las hazañas que nunca hicimos una charla sobre Teseo completa como tampoco hicimos ninguna sobre Heráclis completa siempre son tres o cuatro anécdotas de Teseo siempre se habla del asunto este de haber entrado él al laberinto de Creta y que para no perderse en aquel dédalo le pidió un ovillo de hilo a su seminovia Ariadna bueno eso no vamos a hablar hoy allí en el laberinto estaba el Minotauro aquel señor con cabeza de toro y se comía a las personas donde el señor no vamos a encontrar eso tampoco vamos a contar lo que pasó con Ariadna su novia no la vamos a contar tampoco lo que pasó con creo que era la hermana de Ariadna Fedra Fedrita que al final se quedó con él no lo vamos a contar no lo va a contar y tampoco vamos a contar algo peor que es que Teseo tenía un hijo ya grande de otro matrimonio Hipólito y Fedra se enamoró del hijo tampoco lo vamos a contar porque no queremos escandalizar a esta audiencia tan amable que tenemos hoy pero empecemos por otro lado Teseo nació en Atenas como hemos dicho pero sus primeros años los pasó entre Zen se lo mandaron a la casa del abuelo se llamaba Piteo el abuelo es un nombre ¿por qué? porque su papá que gobernaba en Atenas le temía a unos sobrinos que tenían le temían por cuestiones de poder de herencia siempre pasaba eso Egeo se llamaba este hombre el papá de Teseo le dijo che mejor que por seguridad a Teseo lo mandamos a Teseo no quedaba muy viejo pero había una caminata había que pasar en realidad creo yo el Istmo de Corinto para llegar a Teseo bueno mandalo ahí que es eso Egeo dejó a Teseo su hijo a Teseo se fue a Atenas y le dijo a Etra la mujer que detrás de una gran roca mira Etra le voy a decir una cosa detrás de una gran roca he dejado una espada y unas sandalias son para Teseo este muchacho cuando tenga la edad suficiente suficiente para qué preguntarás vos dijo Egeo que hablaba solo claro yo como son los machistas dice cuando este muchacho tenga la edad suficiente para mover la roca por sí solo debe calzarse la sandalia tomar la espada y recorrer el camino que hay entre Teseo y Atenas para combatir a mis enemigos bueno muy bien dice la mujer sí la mujer ya estaba medio pobre eso no lo dicen las enciclopedias ni los helenistas más puros pero bueno total que a los 16 años Teseo era un joven vigoroso inteligente y pelaba las naranjas solo movió la roca tomó los objetos y decidió encaminarse a Atenas entre otras cosas quería imitar a su primo ¿quién era el primo? era Acles a quien él admiraba mucho quiero ser quiero ser como mi primo sí pero era fuertísimo Acles Teseo era medio testarudo por no decir otra cosa y a pesar de los ruegos de su madre no quiso ir a Atenas por mar y le dice yo voy a tomar la ruta terrestre a lo largo del Istmo de Corinto como le acabo de decir en ese viaje se encontró con toda una serie de peripecias vamos a contar algunas de ellas porque el camino desde Trescén a Tierra estaba lleno de sinvergüenzas bueno bandidos pero también monstruos cuando llegó a Epidauro lo atacó Perifetes el rengo le decía el rengo Perifetes ¿qué haces? y tenía una gran masa de bronce con la que solía matar a los caminantes y bueno no había mucho que hacer venía un caminante chau qué buena onda Teseo le arrancó la masa de las manos ya que hablábamos de pizza ya que hablábamos de masa señor la masa y lo mató con ella Teseo y en adelante llevó a todas partes con orgullo esa masa dicen que Teseo hubiera podido detener el golpe mortal pero lo que pasa es que esa masa mataba sin fallar o sea vos dabas el golpe muerto chau chau que estoy saludando al petidero del expreso en el lugar más estrecho del ismo vivía cinis apodado pitiocantos o el doblador de pinos ¿qué tal? tenía fuerza suficiente para inclinar las puntas de los pinos hasta tocar la tierra ¿qué tal? entonces le pedía a los que pasaban por ahí que lo ayudaran con esa tarea pero cuando el transeúnte tomaba la punta del árbol él la soltaba entonces el tipo salía despedido hacia algún pueblo vecino otro proceder de cinis era inclinar las copas de dos árboles vecinos hasta que se tocaban entonces ataba a cada una de ellas un brazo de su víctima soltaba y la víctima era despedazada disculpenme muy bien Teseo sorprendió a cinis y parece que le dio a probar su misma medicina hay que decir que de este encuentro Teseo salió con un hijo la hija de cinis Perigune o Perigune mira la Perigune se enamoró del héroe a primera vista quiere decir que lo vio y se enamoró y entre los pinos concibieron al que sería hijo de Teseo Melanipo que también tiene lo suyo ¿no? siguiendo el camino de la costa Teseo llegó a unos riscos donde vivía el bandido Esirón que se sentaba en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavaran los pies cuando el viajero se inclinaba para hacerlo Esirón le encajaba una patada y los tiraba al mar donde una tortuga gigante esperaba para devorarlos Teseo vio cual era el divertimento del bandido y se negó a lavarle las patas lo levantó de la roca y lo tiró en el almar Es decir se había convertido en un vengador finalmente Procediendo su viaje se encontró con Cerción el arcadio quien desafiaba a los transeúntes a luchar cuerpo a cuerpo cuando agarraba a uno Cerción lo abrazaba tan fuerte que el peregrino moría aplastado Parece que Teseo lo levantó por la rodilla y lo tiró de cabeza contra la tierra tan violentamente que lo liquidó Pero por favor qué violencia Cuando Teseo llegó a Coridano ya apuró el paso porque estaba entusiasmado se encontró con Poli Pemón quien vivía junto al camino y tenía dos lechos en su casa uno grande y otro pequeño ofrecía ofrecía alojamiento a los viajeros por la noche a los petizos los hacía acostarse en la cama grande y los estiraba por favor por la fuerza hasta que ocuparan todo el espacio disponible en cambio a los hombres altos los hacía acostar en el lecho pequeño y le cerruchaba todas las partes que sobraban bueno estos son los famosos lechos de Procusto que es el otro nombre de Poli Pemón quien no ha oído hablar del lecho de Procusto una vez más Teseo mató al bandido de la misma forma en que este actuaba lo que no sabemos es si Procusto era alto o petista claro superadas estas pruebas Teseo llegó ahí este al al borde del Cepiso se encontraron con con unos tipos que lo purificaron del asesinato que habían cometido o sea en Grecia si ibas a otro estado a otra ciudad ya era forastero y ahí te purificaban de los crímenes que habías cometido bueno así fue finalmente hablaremos del encuentro entre Teseo y Pirito hay que decir que él llegó a Atenas se encontró con el papá mató a los sobrinos malos y todo se arregló y muerto Egeo el el rey Teseo fue el gobernador de láptica hablaremos ahora de otra parte de la vida breve encuentro entre Teseo y otro torrante que se llamaba Pirito yo había escrito un lindo verso sobre Pirito que no voy a repetir aún el lapita el lapita Pirito quien gobernaba a los magnetes que quiere que le haga se llamaban así los magnetes bueno en la desembocadura del río Peneo había recibido informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo un día resolvió poner a prueba tanta valentía se fue hasta láptica y le robó a Teseo buena parte de su ganado para ver si era tan guapo como decía Teseo lo percibió cuando estaba a punto de alcanzarlo Pirito le hizo frente y cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el ganado y se juraron amistad alterna ¿de dónde está robado este episodio del Martín Fierro? no señores al revés lo robaron los griegos del Martín Fierro y se encuentra con el sargento Cruz la misma cosa bueno usted me dirá estos fueron antes que me importa le diré yo el caso es que un tiempo más te repito se casó con Hipodamía la hija de Adrasto uno de los siete jefes de Tebagua e invitó a todos los este dioses olímpicos a su moda mira vos fueron todos parece cuando se casa Rolombio y fueron los centauros que eran primos de Pito pero los centauros no estaban acostumbrados a beber vino cuando olieron la fragancia rechazaron la leche que le habían puesto adelante y si que quiere bien y se tomaron el vino ni bien al segundo vaso de Ricino se emborracharon de tal modo que cuando la novia lo fue a saludar Euritión que era uno de los centauros se levantó de un salto de su asiento tiró la moza la moza no la mesa la mesa claro si ah no tiró la moza la moza al suelo y la atropelló la agarró de los pelos inmediatamente otros centauros tomaron lascivamente a todas las mujeres invitadas ah eso es un casorio claro que casorio la boda pronto se convirtió en una gigantesca orgía bueno Pirito y Teseo corrieron a salvar a Hipodamia y le cortaron a Euritión las orejas bueno ah había expectativa con lo que iba a decir y la nariz bueno de chapa a partir de aquel día se desató una lucha entre los centauros y los lapitas que duró muchísimo tiempo pero Hipodamia murió pronto y Pirito llamó a su amigo Teseo ya separado de Fedra por razones que no le había contado hacer una visita a Esparta y llevarse de prepo a la hermosa Helena Helena que fue después Helena de Troya pero no en ese entonces tenía 12 años bueno enfilaron hacia pero por ahí dicen y bueno pero quien se va a casar de los dos y se la jugaron a los dados y bueno juraron ayudarse mutuamente con un gran ejército se apoderaron de Helena huyeron y después tiraron los dados y ganó Teseo pero Helena tenía solamente 12 años por tal motivo Teseo a quien se le dejó a su madre la pobre Etra que estaba ahí llora que te llora pasaron algunos años cuando Helena tuvo la edad suficiente para que Teseo se casara con ella Pirito le recordó el viejo pacto dice che vos me tenés que ayudar a conseguir otra novia que también sea hija de Zeus discúlpeme y entonces bueno dice a ver ¿cuál te gusta? y dice me gusta Persephone la mujer de Hades que es el príncipe del infierno como si quisieras casarte con la mujer del diablo como algunos han hecho Teseo se escandalizó como en fin pero al final fueron entraron por el camino trasero que está en una caverna del Ténaro de la Conia al poco tiempo vieron con las puertas del palacio de Hades y Hades lo cuentó siempre pero ahora también los invitó a sentarse y se sentaron los héroes los dos se equivocaron porque eran sillas del olvido la silla culo el que se sentaba ahí no se acordaba no se se levantaba y ahí lo dejó pasaron algunos meses justo pasó por ahí el primo Heracles y ahí lo salvó mejor dicho lo salvó a Teseo lo arrancó le arrancó un plazo de carne no viene el caso pero Pirito quedó y todavía debe estar ahí soltado no cuando Teseo volvió a Atenas después de todo esto la situación era crítica ella gobernaba pero en su ausencia los enemigos estaban creando una situación insoportable era una ciudad corrompida por las facciones la sedición que ya no podía mantener el orden bueno hizo salir entonces a sus hijos escondidos de la ciudad maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto que monte que tal Gargeto bueno y se embarcó para Creta donde lo esperaba su amigo de Eucalión pero una tempestad desvió la nave desembarcaron en la isla de Siros allí Teseo tenía una propiedad quiso alojarse allí pero el rey del lugar Lecomedes le dijo mira este lugar es mío y lo llevó a la cima de un alto risco para discutir y en un descuido Teseo lo empujó y lo tiró ahí más tarde se excusó diciendo que Teseo estaba borracho y así murió Teseo alguien llevó al héroe a Atenas y en Atenas lo recibieron con fiestas magníficas y la tumba de Teseo pasó a ser el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos así que Teseo siempre fue un héroe popular es cierto que Teseo se atrevió a ingresar al infierno el asunto buscar la novia espíritu pero hay que decir que para los griegos el cielo y el infierno eran más o menos la misma cosa era el lugar donde iban los muertos te morías e ibas al tártaro que no era ni el cielo ni el infierno así que entrar al infierno era como entrar al paraíso y golpear las puertas del tártaro era como estar golpeando las puertas del cielo tenemos a un héroe de los pobres un héroe de los pobres que es Teseo Teseo es el héroe del área metropolitana de Atenas el Ática el estado de Atenas era el Ática y tiene innumerables hazañas tan tan grandes son las hazañas que nunca hicimos una charla sobre Teseo completa como tampoco hicimos ninguna sobre Heracles completa siempre son tres o cuatro anécdotas que Heracles que mató al león de tal que mató no sé qué de Teseo siempre se habla del asunto este de haber entrado él al laberinto de Creta y que para no perderse en aquel dédalo le pidió un ovillo de hilo a su seminovia Ariadna bueno de eso no no vamos a hablar hoy allí en el laberinto estaba el minotauro aquel señor con cabeza de toro y se comía a las personas redondamente no vamos a contar eso tampoco vamos a contar lo que pasó con Ariadna su novia no 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 tampoco lo que pasó con creo que era la hermana de Ariadna Fedra Fedrita que al final se quedó con él no lo vamos no lo va a contar y tampoco vamos a contar algo peor que es que Teseo tenía un hijo ya grande de otro matrimonio Hipólito y Fedra se enamoró del hijo tampoco lo vamos a contar porque no queremos escandalizar a esta audiencia tan amable que tenemos hoy pero empecemos por otro lado Teseo nació en Atenas como hemos dicho pero sus primeros años los pasó en Tresén se lo mandaron a la casa del abuelo se llamaba Piteo el abuelo es un nombre ¿por qué? porque su papá que gobernaba en Atenas le temía a unos sobrinos que tenían le temían por cuestiones de poder de herencia siempre pasaba eso Egeo se llamaba este hombre el papá de Teseo le dijo che mejor que por seguridad a Teseo lo mandamos a Tresén no quedaba muy lejos pero había una caminata había que pasar en realidad creo yo el Istmo de Corinto para llegar a Tresén bueno mandalo ahí qué sé yo Egeo dejó a Teseo su hijo en Tresén se fue a Atenas y le dijo a Etra la mujer que detrás de una gran roca mirá Etra le voy a decir una cosa detrás de una gran roca he dejado una espada y unas sandalias son para Teseo este muchacho cuando tenga la edad suficiente suficiente para qué preguntarás vos dijo Egeo que hablaba solo yo como son los machistas dice cuando este muchacho tenga la edad suficiente para mover la roca por sí solo debe calzarse las sandalias tomar la espada y recorrer el camino que hay entre Tresén y Atenas para combatir a mis enemigos bueno muy bien dice la mujer la mujer ya estaba medio podrida eso no lo dice las enciclopedias ni los helenistas más puros pero bueno total que a los 16 años Teseo era un joven vigoroso inteligente y pelaba las naranjas solo movió la roca tomó los objetos y decidió encaminarse a Atenas entre otras cosas quería imitar a su primo ¿quién era el primo? era Acles a quien él admiraba mucho yo lo quiero decir y lo sé como mi primo sí pero era fuertísimo Acles Teseo era medio testarudo por no decir otra cosa y a pesar de los ruegos de su madre no quiso ir a Atenas por mar y le dice yo voy a tomar la ruta terrestre a lo largo del Istmo de Corinto como le acabo de decir en ese viaje se encontró con toda una serie de peripecias vamos a contar algunas de ellas porque el camino desde Trescén a Atenas estaba lleno de sinvergüenzas bueno bandidos pero también monstruos cuando llegó a Epidauro lo atacó Perifetes el Rengo le decía el Rengo Perifetes ¿qué haces? y tenía una gran masa de bronce con la que solía matar a los caminantes y bueno que no había mucho que hacer venía un caminante chao que buena onda Teseo le arrancó la masa de las manos ya que hablábamos de pizza ya que hablábamos de masa y lo mató con ella Teseo y en adelante llevó a todas partes con orgullo esa masa dicen que Teseo hubiera podido detener el golpe mortal pero lo que pasa es que esa masa mataba sin fallar o sea vos dabas el golpe muerto chao chao qué estoy saludando no bueno por favor estamos en el expreso en el lugar más estrecho del ritmo vivía Sinis apodado pitiocantos o el doblador de pinos tenía fuerza suficiente para inclinar las puntas de los pinos hasta tocar la tierra entonces le pedí a los que pasaban por ahí que lo ayudaran con esa tarea pero cuando el transeúnte tomaba la punta del aro él la soltaba ese tipo salía despedido hacia algún pueblo vecino otro proceder de Sinis era inclinar las copas de dos árboles vecinos hasta que se tocaban y entonces ataba a cada una de ellas un brazo de su víctima soltaba y la víctima era despedazada muy bien Teseo sorprendió a Sinis y parece que le dio a probar su misma medicina hay que decir que de este encuentro Teseo salió con un hijo la hija de Sinis Perigune o Perigune mirá la Perigune se enamoró del héroe a primera vista quiero decir que lo vio y se enamoró y entre los pinos concibieron al que sería hijo de Teseo Melanipo que también tiene lo suyo siguiendo el camino de la costa Teseo llegó a unos riscos donde vivía el bandido Esirón que se sentaba en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavaran los pies cuando el viajero se inclinaba para hacerlo en Sinis Perigune encajaba una patada y los tiraba al mar donde una tortuga gigante esperaba para devorarlos Teseo vio cuál era el divertimento del bandido y se negó a lavarle las patas lo levantó de la roca y lo tiró él al mar es decir que se había convertido en un vengador finalmente prosiguiendo su viaje se encontró con Cerción el Arcadio quien desafiaba a los transeúntes a luchar cuerpo a cuerpo cuando agarraba a uno Cerción lo abrazaba tan fuerte que el peregrino moría aplastado parece que Teseo lo levantó por la rodilla y lo tiró de cabeza contra la tierra tan violentamente que lo liquidó pero por favor qué violencia cuando Teseo llegó a Coridano ya apuró el paso porque estaba entusiasmado se encontró con Poli Pemón quien vivía junto al camino y tenía dos lechos en su casa uno grande y otro pequeño ofrecía alojamiento a los viajeros por la noche a los petisos los hacía acostarse en la cama grande y los estiraba por la fuerza hasta que ocuparan todo el espacio disponible en cambio a los hombres altos los hacía acostar en el lecho pequeño y les cerruchaba todas las partes que sobraban bueno estos son los famosos lechos de Procusto que es el otro nombre de Poli Pemón quien no ha oído hablar del lecho de Procusto una vez más Teseo mató al bandido de la misma forma en que este actuaba lo que no sabemos es si Procusto era alto o petiso superadas estas pruebas Teseo llegó ahí este al al borde del Céfiso se encontraron con unos tipos que lo purificaron del asesinato que habían cometido en Grecia si si ibas a otro estado a otra ciudad ya era forastero y ahí te purificaban de los crímenes que habías cometido bueno así fue finalmente hablaremos del encuentro entre Teseo y Pirito hay que decir que él llegó a Atenas se encontró con el papá mató a los sobrinos malos y todo se arregló y muerto Egeo el el rey Teseo fue el gobernador de Láticas hablaremos ahora de otra parte de la vida breve encuentro entre Teseo y otro autorrante que se llamaba Pirito yo había escrito un lindo verso sobre Pirito que no voy a repetir no bueno el Lapita Pirito quien gobernaba a los magnetes que quiere que le haga se llamaban así en la desembocadura del río Peneo había recibido informes casi increíbles acerca de las fuerzas y el valor de Teseo un día resolvió poner a prueba tanta valentía se fue hasta Lática y le robó a Teseo buena parte de su ganado para ver si era tan guapo como decía Teseo lo persiguió cuando estaba a punto de alcanzarlo Pirito le hizo frente cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el ganado y se juraron amistad alterna ¿de dónde está robado este episodio del Martín Fierro? no señores al revés no robaron los griegos del Martín Fierro no creí se encuentra con el sargento Cruz la misma cosa bueno no usted me dirá estos fueron antes que me importa le diré yo el caso es que un tiempo más tarde Pirito se casó con Hipodamía la hija de Adrasto uno de los siete jefes de Tebas e invitó a todos los dioses olímpicos a su boda mirá vos fueron todos parece cuando se casa Rolón vio y fueron los centauros que eran primos de Pirito pero los centauros no estaban acostumbrados a beber vino cuando olieron la fragancia rechazaron la leche que le habían puesto adelante y si quien quiere bien y se tomaron el vino ni bien al segundo vaso de Ricino ya me imagino se emborracharon de tal modo que cuando la novia lo fue a saludar Euritión que era uno de los centauros se levantó de un salto de su asiento tiró la moza la moza no la mesa la mesa claro sí ah no tiró la moza la moza al suelo y la atropelló la agarró de los pelos inmediatamente otros centauros tomaron lascivamente a todas las mujeres invitadas eso es un casorio o sea que casorio es un desastre la boda pronto se convirtió en una gigantesca orgía Pirito y Teseo corrieron a salvar a Hipodamia y le cortaron a Euritión las orejas bueno había expectativa con lo que iba a decir y la nariz de llapa a partir de aquel día se desató una lucha entre los centauros y los lapitas que duró muchísimo tiempo pero Hipodamia murió pronto y Pirito llamó a su amigo Teseo ya separado de Fedra por razones que no le había contado hacer una visita a Esparta y llevarse de prepo a la hermosa Helena Helena que fue después Helena de Troya pero no en ese entonces tenía 12 años bueno enfilaron hacia pero por ahí dijeron y bueno pero quien se va a casar de los dos y se la jugaron a los dados y bueno juraron ayudarse mutuamente con un gran ejército se apoderaron de Helena huyeron y después tiraron los dados y ganó Teseo pero Helena tenía solamente 12 años por tal motivo Teseo a quien se la dejó a su madre la pobre Etra que estaba ahí llora que te llora pasaron algunos años cuando Helena tuvo la edad suficiente para que Teseo se casara con ella Pirito le recordó el viejo pacto dice che vos me tenés que ayudar a conseguir otra novia que también sea hija de Zeus disculpeme y entonces bueno dice a ver cuál te gusta y dice me gusta Persephone la mujer de Hades que es el príncipe del infierno como si quisiera casarte con la mujer del diablo peligrosísimo como algunos han hecho Teseo se escandalizó como en fin pero al final fueron entraron por el camino trasero que está en una caverna del Ténaro de la coña al poco tiempo vieron con las puertas del palacio de Hades y Hades lo cuento siempre pero ahora también los invitó a sentarse y se sentaron los héroes los dos se equivocaron porque eran sillas del olvido la silla crula el que se sentaba ahí no se acordaba no se levantaba mira y los dejó pasaron algunos meses justo pasó por ahí ¿quién? el primo Heracles y ahí lo salvó mejor dicho lo salvó a Teseo lo arrancó le arrancó un peso de carne no viene el caso pero Pirito quedó y todavía debe estar ahí sentado no que va a estar ni los huesos cuando Teseo volvió a Atenas después de todo esto la situación era crítica él ya gobernaba pero pero en su ausencia los enemigos estaban creando una situación insoportable era una ciudad corrompida por las facciones la sedición que ya no podía mantener el orden bueno hizo salir entonces a sus hijos escondidos de la ciudad maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto y se embarcó para Creta donde lo esperaba su amigo de Eucalión pero una tempestad desvió la nave desembarcaron en la isla de Ciros allí Teseo tenía una propiedad quiso alojarse allí pero el rey del lugar Lecomedes le dijo mire este lugar es mío y lo llevó a la cima de un alto risco para discutir y en un descuido de Teseo lo empujó y lo tiró ahí más tarde se excusó diciendo que Teseo estaba borracho y así murió Teseo alguien llevó al héroe a Atenas y en Atenas lo recibieron con fiestas magníficas y la tumba de Teseo pasó a ser el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos así que Teseo siempre fue un héroe popular es cierto que Teseo se atrevió a ingresar al infierno el asunto buscarle novia pero hay que decir que para los griegos el cielo y el infierno eran más o menos la misma cosa eran el lugar donde iban los muertos te morías e ibas al tártaro que no era ni el cielo ni el infierno así que entrar al infierno era como entrar al paraíso y golpear las puertas del tártaro era como estar golpeando las puertas del cielo vamos a hablar de un personaje mítico muy poco transitado se trata de Hipólito no de don Hipólito Yrigoyen el peludo sino de otro personaje mítico anterior que es el hijo de Teseo Teseo usted sabe tuvo amores con algunas personas pero entre ellas con una amazona recuerdan las amazonas aquellas mujeres guerreras que según se cuentan tenían tan solo un seno y el que le faltaba dejaba espacio para acomodar el arco ya que eran flecheras viejas con la amazona antioque Teseo el famoso héroe de Atenas tuvo un hijo y ese hijo era Hipólito de su mamá la amazona Hipólito heredó la pasión por la caza y las prácticas violentas entre todas las deidades desde luego distingía con especial veneración a Artemis que era la diosa de la caza en cambio despreciaba a Afrodita la diosa del amor siempre pasaba eso el que amaba a Afrodita despreciaba a Artemis y viceversa Hipólito era en realidad hijo ilegítimo de Teseo porque la mujer de Teseo era Fedra que en realidad había empezado por ser su cuñada Fedra era la hermana de Ariadna aquella muchacha que le ofreció el ovillo de hilo cuando Teseo se metió en el laberinto de Creta para encontrar al Minotauro como todos se perdían en aquel laberinto la astuta Adriana mejor dicho todavía Ariadna bueno a mis amigas que se llaman Adriana les digo Ariadna y a la verdadera Ariadna hoy que tengo la ocasión de decir el nombre vengo y le digo Adriana todo mal el caso es que Ariadna le dio un ovillo y le dijo mira me enteré para adentro y para volver después seguís el hilo seguís el hilo chao no importa todo estaba bien con Ariadna pero después hubo un episodio en una isla ya lo vamos a contar de golpe y porrazo Teseo vuelve a Atenas con Fedra que era la hermana de Ariadna no hay cosa más obscena que una cuñada más obscena y desde luego más tentadora porque se supone que la hermana de nuestra novia se le parece de algún modo y sin embargo no es eso es una combinación perfecta si le parece lo cual está bien pero y aquí viene la cosa fundamental no es no es bien el caso es que terminó casado con Fedra para evitar ciertos líos Teseo mandó a Hipólito lejos a vivir no tan lejos a Tresén donde él también había pasado parte de su juventud efectivamente allí vivía Teseo cuando era adolescente ya recordamos las cosas que le pasaron a Teseo en el camino desde Tresén a Atenas ahí se encontró con una serie de bandoleros y de monstruos se encontró por ejemplo con aquel el famoso Procusto que tenía dos lechos o quizá era uno que hacía acostar en una cama tenía uno en realidad que hacía acostar en una cama y si la cama era muy corta para vos te cortaba lo que sobraba y si era muy larga para vos te estiraba de tal modo que te reventaba pero ese era uno solamente de los muchos monstruos que había en el camino de Tresén a Atenas ese camino ya estaba limpio de todo bandolero gracias precisamente a la acción de Teseo que se encargó de liquidarlos a todos ahora ya Teseo más grande casado y con un hijo joven lo mandó a vivir al tipo a Tresén una vez así Hipólito erigió un templo a la diosa Artemis a la que como hemos dicho adoraba esta construcción ofendió a Afrodita eran muy celosas estas dos diosas y Afrodita para vengarse hizo que Fedra la esposa de Teseo se enamorara de Hipólito perdón le pido perdón a los analistas acabo de golpear el micrófono hizo la diosa tenía esta virtud la diosa del amor te hacía enamorar de quien ella quería entonces inspiró en Fedra en la mujer de Teseo un amor espantoso y apasionado por Hipólito esto fue cuando ambos Fedra e Hipólito asistieron a los misterios eleusinos los misterios de Eleusis de los cuales ya hablaremos el día de los misterios Hipólito llegó con una túnica blanca el pelo adornado con una guirnalda y aunque sus rasgos tenían una expresión muy dura Fedra lo encontró adorable y se enamoró por esos tiempos Teseo andaba de viaje justo mirá vos Fedra libre de su esposo siguió a Hipólito a Tresén allí mandó a construir el templo de Afrodita Atisbadora atención construyó el templo de Afrodita Atisbadora en un lugar desde el que se podía espiar el gimnasio justamente y desde allí Atisbaban Fedra observaba a Hipólito todos los días cuando practicaba atletismo completamente desnudo tal como los griegos jugaban a la pelota tal como los dioses los habían traído al mundo y hacían la barrera en los tiros libres igual exactamente cuenta Graves que en el recinto del templo había un mirto cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla del pelo cuando lo veía dar saltos a Hipólito imagínese ponía tan nerviosa que no sabía qué hacer recuerdo no sé yo por qué pero lo recuerdo una línea de Marlowe de Christopher Marlowe de quien me habló un tipo en Montevideo gente culta que me preguntaba viene un tipo que me pregunta ¿a usted le parece que en realidad los libros de Shakespeare los escribió Marlowe como creen algunos? y dice ¿qué sé yo? yo para evitar esa conversación imagínese pero la línea de Marlowe era refiriéndose a unos efebos desnudos decía y andaban desnudos pero yo no sé si había unas hojas o algo ahí se tapaban con hojas justamente aquellas partes que los hombres sienten deleite en mirar los hombres dijo los hombres los hombres era él naturalmente que como se sabe tenían esa predilección formaba parte Marlowe de un grupo de poetas no me acuerdo como se llamaban pero ponerle poetas de la noche eran unos atorrantes verdaderamente y este tenían una serie de costumbres una de las cuales era ciertamente la pederastia pero bueno lo dejamos a Hipólito dando saltos y desnudo Fedra lo espiaba imagínate cuanto más lo espiaba más se enamoró cuando posteriormente Hipólito asistió a los juegos panateneos es decir en Atenas no en Tresem y se alojó en el palacio de Teseo que seguía ausente Teseo parece que había ido lejos ella utilizó otro templo de Afrodita para espiarlo siempre lo espiaba y parece que Fedra no le contaba a nadie su deseo prohibido justamente por esto pero comía poco dormía mal y se fue debilitando tanto que su vieja nodriza averiguó finalmente la verdad y le sugirió que le enviara una carta a Hipólito mandale una carta dice que en broma y así lo hizo Fedra le confesó su amor y le dijo que podían irse lejos juntos y que nadie iba a sospechar los verdaderos sentimientos que se profesaban la carta terminaba así aquí la tenemos la carta original es la carta ya vivimos bajo el mismo techo y nuestro afecto será considerado inocente incluso digno de elogio terminado la carta firmado tu madrastra Hipólito quemó la carta horrorizado y se dirigió a los aposentos de Fedra gritando reproches 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 no otras cosas atorranta que le pensaba Fedra entonces hizo la gran putifar opa señor eso es lo que hizo la mujer de putifar recuerda que este acusó falsamente a José bueno Fedra desgarró sus ropas abrió de par en par las puertas de su cama las camas tenían puertas si que guárbaro golpea que te van a abrir y pidió auxilio 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 que me violan que me violan que me violan Hipólito huyó naturalmente de los aposentos se quedó en Atenas al poco tiempo regresó Teseo algunos sirvientes y la propia Fedra le hablaron acerca del arrebato de Hipólito Teseo enfurecido se puso lo maldijo Hipólito dice lo maldijo y dio la orden de que abandonara Atenas inmediatamente para no regresar jamás abandona Atenas inmediatamente para no regresar jamás le dijo más tarde recordó que su padre Posidón le había concedido tres deseos y gastando uno de ellos rogó que Hipólito muriera ese mismo día dijo padre consigue que una bestia se cruce en el camino de Hipólito mientras se dirige a Trecen Hipólito huyó de Atenas a toda velocidad y al cruzar la parte más estrecha del Istmo aquella está el Istmo de Corintios en el medio de la cosa es un camino costero parece estoy hablando de acuerdo a la descripción que de ese camino se hace cuando se cuentan las aventuras del joven Teseo yendo de Trecen hacia Atenas bueno entonces hay acantilados siempre con el mar a la vista y parece que una enorme ola y de la cresta de la ola surgió un toro blanco lo que no es extraño tratándose de Posidón porque el toro blanco es un animal alcahuete de Posidón bramando y escupiendo agua el toro mitad porque estaba en el mar los caballos de Hipólito imagínense giraron bruscamente hacia el acantilado ya se iban a caer pero él era un conductor bastante experto y los frenó pero el toro empezó a avanzar detrás del carro lo empujó y lo tiró por el acantilado y Hipólito murió cuando se enteró Fedra del destino de Hipólito se ahorcó se ahorcó dije un momento me voy a ahorcar cuentan que el alma de Hipólito descendió al tártaro y Artemis profundamente indignada suplicó a Asclepios que devolviera la vida al muerto imagínate el tipo era devoto de Artemis y Asclepios Esculartio aquel que había sido inventor de la medicina empezó lo resucitó y ahí es donde se ganó el enojo de Zeus abrió las puertas de su botiquín y con una medicina que tenía lo resucitó a Hipólito pero los del infierno Hades las parcas todo ese tipo escandalizado por aquel abuso porque Asclepios ya venía resucitando todos los amigos que se le morían lo resucitaba ya no había seriedad en aquello y lo convencieron a Zeus de que matara a Asclepios con su rayo y Zeus así lo hizo entonces Artemis antes de que Zeus volviera a matar a Hipólito lo envolvió en una espesa nube lo disfrazó de anciano y le cambió los rasgos del estracho lo llevó para esconderlo a su bosque sagrado de Asiria y allí lo casó con la ninfa Egeria y allí sigue viviendo Hipólito dice el mito que para que Hipólito no recuperara el recuerdo de su pasado Artemis le cambió el nombre y lo llamó Virbio el dos veces hombre y no se permite que haya caballos en las inmediaciones ahora bien quien le cambió la cara le cambió el nombre y lo privó de su recuerdo que cosa es el otro si no es eso claro que conservó nada es otro bien hay una película con Anthony Perkins que hace Hipólito Melina Mercury que hace hace de Fedra y de Teseo en realidad no hace de Teseo ni de Fedra ella se llama Fedra pero ese se llama Hipólito y no se si Ras Balone como se llama la frase del padre esto sucede en la época actual pero es el mismo asunto la mujer de Ras Balone se enamora del hijo que es Anthony Perkins imagínese y todas las cosas están ahí y él se mata de siguiente modo hay en vez de ir en un carro va en un Mercedes Ben descapotable por la orilla del mar y algo pasa en el mar no me acuerdo que posiblemente tenga algo que ver con un toro quizás se le cruza un torino en el camino y de Barranca y el tipo si se desbarranca y todo igual al final vos cuando viste ya un rato la película te llevaba al final y a la Vir y empezás a decir a la mina que llevaste vas a ver que ella se ahorca y que él se mata y que el padre bueno fuimos a la discoteca pero no hay música de esto es una cosa no hay pero el discotecario me dice mire esto a él le llamó la atención una cosa que a mí también me llamó la atención la recurrencia del del huésped provocado por una dama que al no ver saciada su lujuria lo acusa esto aparece en la historia de Putifar la historia de Belerofonte siempre es lo mismo tenía ganas yo de escribir algo con todos al mismo tiempo todos los todos los tipos pero no importa y a esto le llamó la atención al discotecario que gritó esto es una infamia que suerte que reaccionó alguna vez para mí que era porque tenía justo el tango infamia y me lo encajó así que escucharemos este tango de de disépolo en la versión de Edmundo Rivero que temo no es la que me gusta a mí a mí me gusta la versión con guitarras y temo que es temo porque temo porque no la escuché no sé pero me huele a que una orquesta sonará aquí pero igual lo disfrutaremos adelante don Leonel bueno dijimos que en esta segunda parte vamos a hablar de laberintos de un laberinto en particular porque bueno si uno va a la definición de laberinto es ese lugar formado por calles encrucijadas intencionalmente complejo para confundir a quien entre ahí para que se pierda hay un tema interesante con la etimología de la palabra que es dudosa pero parece que viene de Asia Menor en realidad el término viene del griego laberintos acá me corregirá mi interlocutor que de esto sabe seguro más que yo y describe esa estructura etimológicamente nos remite al labris o doble hacha minoica símbolo de la diosa madre de Creta aunque la palabra tiene su origen en Lidia posiblemente llegó a Creta desde Anatolia a través del comercio los laberintos y los símbolos laberínticos se remontan a la época neolítica aparecen en regiones diversas como la Turquía Irlanda Grecia y la India entre otros bueno otra cosa que se puede decir es que se distinguen los univiales de los multiviales pero el univiario es ese que uno entra y sale necesariamente porque simplemente retuerce un poquito el camino nada más y los otros me parece los más interesantes son los multiviarios o dédalos y acá vamos directo ahí a donde nos lleva la charla de hoy porque el laberinto más famoso es el laberinto de Creta en realidad que tiene que ver con la mitología se buscó durante mucho tiempo arqueólogos han buscado una posible ubicación de ese laberinto si hubiera existido aparentemente ya se concluyó que no existió aunque en monedas de la época se ha encontrado el símbolo de ese laberinto que llevó a Teseo a encontrarse con el Minotauro y bueno y de esto queríamos hablar hoy con nuestro amigo Bernardo Borkenstein ¿cómo anda? Berbor ¿qué tal Aina? ¿cómo están? ¿bien? muy bien te veo ahí afuera del café de Hopper ¿no te dejaron entrar? estás afuera salí porque había mucho ruido mucho ruido adentro ¿cómo andás Bernardo? bueno bien bien muy bien por suerte contento de estar acá con mis queridas mariposas vos estuviste haciendo trabajando laberintos con el amigo Borges que era un gran interesado con este tema ¿no? bueno el tema del laberinto es uno de los tópicos los espejos los laberintos son uno de los tópicos de Borges yo estoy trabajando en la casa de Asterión justamente el cuento que habla de Mauro una de las cosas que quería aclarar es que el laberinto decreta el laberinto multicursal perdón se cortó que el laberinto decreta era monocursal no era multicursal era de los laberintos que doblando siempre para un lado llegabas al centro porque generalmente los laberintos multicursales la idea es por ejemplo llegar hasta la otra punta no siempre llegar al centro el laberinto que tiene como objetivo principal llegar al centro es el monocursal y es el que tiene un cierto sentido iniciático de viajar al interior de uno mismo de buscar la superación uno sale distinto a lo que entra exacto sobre todo después de luchar con la bestia interior que es lo que hace de derrotar la parte animal de uno mismo y decías bien tú el tema del abris porque los pueblos anteriores sobre todo la civilización minoica la anterior a la civilización digamos área posterior tenían una religión con diosas una religión diosa y sociedad tipo matriarcal entonces la diosa estaba representada por una paloma y pasa luego a ser representada por un toro y tener el toro como este como divinidad efectivamente es de no solo de Turquía sino de toda la zona de los pueblos cananeos los más importantes de los cuales pese a lo que diga la Libia perdón la Biblia son los fenicios entonces ahí también hay una explicación de por qué aparece el toro como símbolo en este laberinto una de las explicaciones es esa ahí está estamos en la mitología griega que es una cosa yo recordaba sabes Bernardo mientras repasaba un poco la historia de Teseo recordaba en mi tempranísima adolescencia apenas saliendo de la niñez una amiga de mi mamá me regaló un libro sobre mitología griega que era una especie de aquellos libros enciclopédicos eran libros grandes de etapa dura muy ilustrados los mitos griegos tuve de esos también claro los mitos griegos vos sabés que yo llegué a estar tan fascinada con eso yo descubrí ahí el universo de la mitología griega no lo conocía y sobre todo me fascinó la construcción de ese universo tan coherente en que vos si vos te pones a estudiar el mito de Teseo y el Minotauro tenés que ir para atrás y hablar de Geo y antes de eso de otra cosa y después si vas para adelante te encontrás con Ariadna y el ovillo y el hilo y después te encontrás con Dédalo y de ahí vas a Ícaro y de Ícaro y es una cosa absolutamente coherente que explica todo el universo y te va llevando como el hilo eso es una cosmogonía es una de las cosas fundamentales no sé que sea consistente que no haya mitos que nieguen otros mitos o que lo digan también hay que tener en cuenta que hay muchas fuentes es muy raro obvio que haya una única versión de los mitos pero pasa con la Biblia en los rollos del mar muerto se encontraron creo que es un texto de Elías de Samuel que es ligeramente distinto del canónico de la Biblia no con los mitos griegos es común que cuando alguien anotaba algo anotaba una versión y después hay matices claro acá hay varias fuentes estamos acostumbrados cuando nos encontramos con la mitología varias fuentes sobre todo la etapa de la Grecia clásica y los distintos autores la más importante es Plutarco Plutarco la biblioteca Apologoro y un poco Dios en el círculo pero básicamente Plutarco y Apologoro son los más importantes bueno ¿quién era Teseo y por qué tenía que ir ahí a meterse a matar al Minotaur? bueno Teseo era lo que se llama un héroe fundacional es el héroe que da origen a la importancia de Atenas en el caso de Atenas como es el hijo del rey de Atenas no la funda propiamente pero sí es el héroe que la convierte en una ciudad importante entre otras cosas porque la libera del yugo de Creta porque Tebas en aquel momento perdón Atenas en aquel momento era tributaria de Creta como lo vamos a ver ahora justamente en por qué Teseo tiene que ir a Creta a luchar entonces es el héroe que convierte a Atenas en una gran ciudad es el héroe de la región ática que es toda la región donde está Atenas y tiene una de las colecciones de mitos más importantes de todas las que hay ¿verdad? porque es el que iba a ser uno de los mayores héroes de Grecia ¿no? es que probablemente solo Heracles sea más importante que Teceo es realmente un héroe que tiene todo lo que se necesita para ser digamos un héroe clásico completo ¿no? no hay una anunciación de su nacimiento pero sí hay un nacimiento indicado en su modo por un oráculo es hijo de un dios tiene la virtud heroica entonces pero vamos a desde el principio ¿no? vamos a ver justamente este nacimiento prodigioso de Teseo que parte como ya dijimos del que ya era el rey de Atenas que era Egeo que no tenía hijos y después de repudiar una esposa tras otra decir el oráculo de hijos y el oráculo le da una respuesta completamente hermética le dice que cerrara el odre de vino o que no lo abriera hasta llegar a su casa Egeo perdón no entiende esa esa profecía y bastante preocupado por eso en su ruta a volver a Atenas pasa por Tresén que era otra ciudad de estado y es alojado como rey que era por el rey que se llamaba Piteo y le cuenta lo que le había pasado pero Piteo si entiende lo que el oráculo le había dicho entonces como quería tener descendencia de un rey tan importante lo emborracha y a la noche le pone en su cama en aquella época recordemos que a su hija Etra para que casiera con él dicen los mitos y le diera un hijo real lo que ocurre junto con eso es que Etra es transportada milagrosamente a una isla para hacer un ritual de instigación de Atenea y es violada por Poseidón entonces en la misma noche tiene relaciones con un dios y con un mortal y por eso Teseo tiene un padre celestial y un padre terrenal algo que es bastante común en muchas figuras divinas incluso posteriores a los mitos griegos un padre hombre y un padre divinidad y esto es esencial porque es otra de las características del héroe y que es tener algo mágico asociado a su nacimiento no tiene por qué ser un padre divino pero bueno esa es una de las características algo distinto tiene que tener sobre todo que anuncie que él va a ser portador de la virtud heroica o arete que es la diferencia entre el héroe y el hombre común el héroe va a buscar siempre la gloria va a buscar siempre el camino que lo haga brillar a diferencia del hombre común que puede tener miedo puede querer la comodidad o puede querer otras cosas entonces Egeo que ya tenía que volver a Atenas porque bueno tenía que ocuparse de sus cosas habla con Etra y le dice voy a dejar acá mis sandalias y mi espada debajo de una piedra enorme y no le digas a Teseo de quién es hijo hasta que sea capaz de recuperarla o sea hasta que sea capaz de mover la piedra y una piedra realmente muy grande lo que demuestra que Egeo también tenía ciertas características especiales y Teseo que era realmente un joven extraordinario logra a los 16 años cuando la madre le dijo que tenía que mover esa piedra tirarla al diablo de un empujón y ahí sí recupera las sandalias y la espada y se entera de su origen real y decide ir de Tresén hasta Atenas para reencontrarse con su padre y sobre todo con su derecho de ser el rey de Atenas ustedes me preguntarán ¿por qué no se queda y es el rey de Tresén? no bueno porque su destino el mito no nos dice si Piteo tenía un hijo que fuera el heredero legítimo nos dice que tenía hija pero no nos dice nada más el tema es que como este es el mito fundacional de Atenas le da una importancia mayor a Atenas que a Tresén exactamente bueno se va para Atenas cuando llega Atenas ya estaban sufriendo las consecuencias de la guerra concreta exacto pero aparte elige el camino difícil él podía ir en barco que era un tema sin inconvenientes pero decide ir por el camino que era un camino que bordeaba al mar que estaba lleno de bandidos y de monstruos a los que se va cargando uno tras otro sin ningún problema entonces Teseo con 16 años recordemos como The Witcher como The Witcher sí pero no no tan este tan impasible como como Hamill como como Henry Cavill como Cavill como Henry Cavill pero algo así exacto entonces el tema es que cuando llega Atenas no puede entrar porque había asesinado un montón de gente entre ellos un hijo de Poseidón igual que él y tiene que hacerse purificar en aquella época simplemente por el procedimiento de hacerte purificar vos ya podías liberarte de las cargas de tus pecados y empezabas de nuevo entonces cuando llega Atenas él es nuevamente una persona limpia y puede reclamar el trono pero el padre no lo reconoce entonces ahí hay un episodio medio complejo con la esposa actual del padre que era la bruja Medea que intenta matarlo pero el padre reconoce la espada de Teseo no entendemos por qué sacó la espada en el medio de una escena pero la sacó no sé querría cortar un placer de carne con la espada y ahí al reconocer la espada manotea la copa envenenada que él iba a tomar y lo impide y ahí lo instaura como príncipe desterrando a Medea y al otro hijo que había tenido que es otra historia ese hijo se llama Amedo y es el origen mítico del pueblo enemigo por antonomasia de los griegos que eran los persas claro y Medea es otra brutal historia también sí claro Medea mala suerte para elegir hombre Medea la verdad pobre elegía mal siempre así que era una verdadera bruja y se la cerra pero bueno tenemos que cortar nuestra historia y cambiar de lugar y cambiar de tiempo bastante tiempo antes de que esto ocurriera en Creta Minos tenía un hijo que se llamaba Androgeo que era un gran atleta recordemos que los juegos que había en Grecia eran una forma de darle brillo a Atenas según otras versiones era una guerra entre Creta y Atenas a unos juegos y cuando llega Egeo que siente envidia de un guerrero tan imponente que no era su ciudad lo manda a matar un toro mágico un toro medio bestial que había por ahí y el toro mata a Androgeo a resultar de lo cual Minos le declara un tributo que cada 7 años tenían que enviar 7 doncellas y 7 efeos digamos 7 doncellos por lo menos esa palabra no existe pero así que tenían que ser jóvenes puros de ambos sexos para el Minotaurio expliquemos quien es el Minotaurio que tiene un origen otro origen entre otras cosas el tío hace salir del mar y Creta un toro de una pureza perfecta un toro blanco de una belleza y una pureza perfecta con el objetivo de que le sea sacrificado el toro era tan lindo un animal tan impresionante que Minos decide quedárselo para mejorar sus propios rebaños y sacrifica un toro cualquiera cosa que Poseidón detecta y decide la inocencia de Minos la inocencia de Minos me deslumbra mediante creyendo que le iba a pasar y la de Poseidón que se manda su propio regalo y ahora ¿qué hacemos? entonces lo que hace es que la ayuda a Afrodita hace que pacifae la esposa de Minos que no tenían un matrimonio de todo feliz porque Minos era un poco mujeriego se enamore del toro de Creta un amor zoofílico y con ayuda del gran arquitecto Dédalo otro personaje mítico que le fabrica una especie de maqueta de madera de una vaca logra unirse al toro y como resulta de ese amor tiene un hijo Parcifae se mete dentro de una vaca de madera es ilumbrante y engaña a un toro evidentemente o estaba muy necesitado o era de pocas luces ¿no? tenía olfato el toro bueno supongamos que en el concepto como Dédalo el olor lo resolvió seguramente pero se confundió una maca con una cosa de madera la verdad bueno el tema es que nace un ser bestial con las descripciones dicen mitad hombre mitad toro pero en realidad era un hombre con cabeza de toro con cabeza de toro que era además de salvaje y se alimentaba de carne humana a resulta de lo cual Minos decide encerrarlo en el laberinto que según unas versiones manda a construir para encerrar al Minotauro y según otras versiones ya estaba construido lo había mandado a hacer como una prisión especial el tema es que este laberinto como decía era monocursal de ahí que Borges en su cuento diga que él o sea que está narrado en primera persona Minotauro dice que puede salir cuando quiera que no hay puertas en realidad la casa de Asterión el relato está hecho desde el punto de vista del Minotauro que es Asterión ¿no? y lo narras el propio claro exacto y él dice yo puedo salir es la cara de la plebe que me resulta este desagradable y está espantosa en lo que hace que me quede acá adentro pero entonces el Minotauro estaba ahí había que dar el el tributo y cuando llega Atenas Atenas Teseo es muy cercano a la tercera entrega de este tributo desde que había sido impuesto para lo cual él decide ser uno de los que va y según una de las versiones que es la que a mí más por lo menos me gusta hay que entender que esto se mira con fe poética no con fe histórica Minos mismo iba a elegir quienes eran los jóvenes que iban a ser tributados y acá Teseo hace dos cosas primero se impone a sí mismo él era lindo fuerte no tenía ningún problema con eso lo que no era era puro porque en ese viaje de tres en Atenas había tenido un par de hijos pero logra imponerse a sí mismo y además logra hacerle creer a Minos que dos de sus amigos que estaban vestidos de mujer también eran elegibles entonces va con un contingente con más hombres que mujeres pero básicamente él convence a Minos diciéndole que bueno yo voy pero si yo mato con mis propias manos al Minotauro queda liberada Atenas de este tributo lo cual tenía sentido porque ya no había que alentar a Minotauro entonces en el viaje que vamos a ahorrarlo un poco que va Minos con Teseo y el resto del contingente y la tripulación o sea el resto del tributo y de la tripulación hay una lucha digamos una contienda a ver quién es más guapo de los dos cuando Minos decía bueno yo soy hijo de Zeus y otro decía a mí que me importa yo soy hijo de Poseidón se pelean pero ambos demuestran su origen divino lo cual los deja un poco empatados y cuando llegan a Creta había un luchador muy famoso al que Teseo enfrenta y vence algún entretenimiento previo al sacrificio y ahí es cuando Ariadna la hija de Minos lo ve y se enamora de él esta es la parte fundamental porque según el mito Minos quedó chocho imagino estaba chocho con ese romance Minos desaparece de todo en este mismo momento supongo yo que Minos desde la muerte de Androgeo y del asunto de Pacifal y con el toro ya tenía una gastriz importante ya no le importaba mucho lo que hiciera la hija con quien se casara probablemente ya estaba del otro lado aparte recordemos que Minos termina siendo uno de los jueces del infierno ¿verdad? y no le quedaba otra no le quedaba otra Exacto Bueno y Ariadna es la que pone un poco de inteligencia en la historia Sí le entrega según la versión más popular a TC una espada y un ovillo mágico que en realidad era un ovillo que se desenredaba solo y guiaba hacia su destino a la persona que lo llevaba acá tenemos un problema ese ovillo tenía que pesar unos 60 kilos más o menos para tener todo el largo que se necesita Exacto No es que Teseo no tuviera la fuerza Exacto No es que Teseo no tuviera la fuerza de llevarlo sino que era incómodo Hay otra versión que dice que lo que le entregó Ariadna para orientarse era una corona mágica luminiscente Es una corona que brillaba Lo cual es más razonable en un laberinto monocursal pero no importa vamos a suponer que era un hilo No me gusta tanto porque esto del hilo me remite mucho a Hassel y Gret el apulgarcito también Al rastro de migas por supuesto Es el mismo mi tema es la misma estructura claro ni que hablar o a las marcas de tiza a todo lo que señala un camino para volver Exacto El tema es que bueno tanto en el cuento de Borges como en la versión de Apolodoro del mito Teseo llega al centro del laberinto encuentra al Minotauro y lo vence con sus manos o sea no usa la espada ni usa su famosa masa de bronce que era una de las herramientas que llevaba a todos lados Teseo como arma entre otras cosas para explicitar su enorme admiración por Hércules que podría constituir otro programa entero la relación entre Teseo y Hércules Matalada del Minotauro gracias al hilo mágico logra salir y en su barco se las toma rápidamente y acá tenemos que decir que el barco este tenía dos juegos de velas unas velas negras que la que llevaba por el luto de enviar a los jóvenes más hermosos a la muerte y un par de velas blancas que Géu le dio a Teseo para que las cambiara si regresaba victorioso se ve que tenía un trastorno de ansiedad de Géu que no podía esperar que desembarcaran y quería verlo desde lejos exacto que si volvía con velas negras Teseo había fracasado y por lo tanto muerto pero además es lógico vos imaginate Bernardo vos imaginate vamos a Atenas de la época vos estás en Atenas al borde del mar que hoy se llama Egeo y ves venir una nave que sabés que es la de tu hijo ¿cuánto tiempo tenés que esperar para que llegue a la costa sin saber qué pasó? yo sería igual sería lo mismo poneme alguna señal me voy a morir si estoy esperando acá Teseo vivió una generación antes de la guerra de Troya y la vuelta de Gisto a Misenas estaba marcada por una serie de fuegos que se iba prendiendo sucesivamente como si fuera un telégrafo que cuando lo iban viendo ciertos vigías que estaban apostados sabía que volvía al rey había formas pero el tema es que para que los mitos funcionen tiene que haber una falla mítica obviamente siempre dice como por ejemplo pedir la inmortalidad pero olvidarse de la eterna juventud entonces vivís eternamente envejeciendo internamente lo cual es un castigo espantoso pero tiene que haber una falla mítica este tema de las velas negras después es incorporado y pasa a ser parte del mito del mito ya no de la leyenda de Tristán e Isolda exactamente igual porque termina siendo un código muy claro además es un código muy claro además lo negro lo blanco bueno pero el resultado de Teseo venía de luna de miel si tenía de luna de miel y decía hacer una paradita para la noche de bodas en la isla de Naxos pero ahí Atenea le dice que embarcar y se fuera inmediatamente y se embarca y se va dejando Ariadna abandonada en la isla donde se encontraba por Dioniso se hace amante de Dioniso etcétera recordemos que a Apolo se la resistía muchas pero a Dioniso ninguna porque obviamente era el que traía el vino y este bueno ahí se va a la isla en una cosa que es una de las cosas más inexplicables porque se va de Naxos pero antes de consumar su relación con Ariadna el muchacho estaba muy perdido del laberinto salió muy perdido de ese laberinto me parece porque no fue lo único que no hizo no 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 cambió las velas del barco esa es la otra cosa se ve que en el apuro se olvidó del código con el padre y llega con las velas negras cuando Egeo divisa el barco que volvía con velamen negro asume que Teseo murió y presa de la desesperación se tira desde un peñasco para suicidarse y a partir de ahí el mar pasa a llamarse Egeo como lo conocemos hoy en día exactamente yo te voy a decir que cuando leí eso en aquel libro de mitología me vino casi un paro cardíaco yo no podía creer de aquello me vino una tristeza tan infernal pensando que aquel hombre se había matado sin saber la verdad que era victorioso que había ganado que todos podían ser felices y comer perdices y el otro que yo quiero adjetivarlo acá se olvida de cambiar la vela bueno los héroes siempre tienen una falla y Teseo es un héroe bastante fallido en prácticamente salvo el asunto del viaje desde Trescena a Atenas que es impecable en sus victorias Teseo siempre se manda alguna macanita bueno y luego por ejemplo casarse con la cuñada ¿no? que es la hermana menor de Ariadna que era Fedra por ejemplo ¿no? ah pero eso lo hacían todos se casaban con hermanas con hijas con vacas con toros o sea por supuesto pero quiero decir siempre Teseo lo que pasa que el asunto de casarse con Fedra lleva a la muerte del hijo primogénito de Teseo o sea siempre Teseo se manda una macana que termina en una desgracia sí sí exactamente pero entonces ahí se origina una una historia interesante que trasciende la época mítica y pasa a la época filosófica de Grecia que es la paradoja del barco de Teseo ah es fantástico el barco es así se dice que los atenienses guardaron por muchos siglos el barco en el que había vuelto Teseo de Creta como un monumento obviamente un barco de madera cada tanto tiempo se le pudría algo y ellos cambiaban la pieza podrida por otra y la paradoja es el día que cambiaron el último pedacito que permaneció original y ya ninguna de las partes había estado en contacto con el viaje de Teseo el barco de Teseo sigue siendo el mismo barco o sea sigue siendo el barco de Teseo es fantástico pensar eso y todavía una mejor supongamos que cada pieza que se estropeaba la reparaban y la utilizaban para hacer un nuevo barco hasta que al final había dos barcos uno que era el barco que fue continuamente reparado y otro que fue el nuevo barco hecho con todas las piezas originales cuál de los dos es el barco de Teseo es fantástico pensar eso es fantástico yo recordaba hace pocas horas hablando con amigos del incendio de Notre Dame y cuando todos nos impresionábamos de que esa obra increíble viniera abajo como se vino con esa fragilidad increíble una de las obras más importantes de la cultura occidental y revisando la historia Notre Dame fue muchas veces destruida parcialmente y reconstruida y yo decía dentro de no sé cuánto tiempo cuando leamos la Wikipedia de Notre Dame el incendio va a ser uno más de muchas otras cosas que sufrió esa catedral y para nosotros para la gente que lea dentro de no sé cuánto tiempo la Wikipedia de ese momento sobre Notre Dame va a ser una más y Notre Dame va a ser Notre Dame la misma Notre Dame que era para nosotros antes del incendio y sin embargo también pasa con los edificios que son reconstruidos claro como los palacios de los reyes de Fernanda que se construían y se construía otro más grande arriba o el templo de Jerusalén el templo de Herodes y el templo de Salomón y el templo de Herodes se construían en el mismo lugar pero el de Herodes era mucho más grande y ambos son el templo de Jerusalén o sea eso pasa mucho entre otras cosas porque las construcciones medievales estaban hechas para durar acá te tiran un avioncito a las torres gemelas y las derrumban las construcciones modernas no están hechas por una ambición de eternidad que antes sí había de hecho te cuento hay carreteras romanas que todavía son transitables y una carretera moderna a los cinco años hay que hacerla de vuelta o no cinco pero hay que hacerla de vuelta cada tanto tiempo sí claro totalmente por supuesto eso es así hace poco vi un documental sobre la vía Apia la construcción de la vía Apia y cómo era el tema este de las piedras y cómo se asentaban y hay descubrimientos recientes sobre por qué sigue siendo hoy un lugar transitable también tiene que ver con eso con esa paradoja hasta dónde estamos pisando lo mismo que en aquel momento exactamente bueno porque está entras de vacaciones como corresponde en esta época del año pero se me termina en época de día cuando recomenzás los talleres los talleres recomienzan el primer lunes de marzo pero bueno ya empiezo con sí sí estoy empezando recién la publicidad y a planificar los temas pero cualquier persona que esté interesada me puede llamar o me puede escribir y bueno explico coordinamos hablamos de de la temática este año voy a hacer el famoso taller de pensamiento complejo que ya cumple tres años y voy a dar también un taller de mitología mitología griega para empezar el primer módulo a tratar el mito de Heracles fantástico me encanta un taller limitado de seis clases bueno inventaremos algún programa para Heracles entonces pero cómo no y te llamaremos podemos ver cómo llegó a fundar una parte de Galicia por ejemplo uy bueno en fin podemos ver muchas cosas Bernardo cómo es más fácil que la gente te ubique con mi celular 093 973 703 o si no mis redes sociales busca Bernardo Borkenstein y me encuentro perfecto muy bien Bernardo muchísimas gracias te mandamos un abrazo grande abrazo enorme y hasta la próxima que me convoquen hasta pronto gracias amigos Bernardo Borkenstein en Efecto Mariposa el mito de Teseo y varias cosas más lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa Efecto Mariposa Gracias.